En este momento, da inicio. New York es otra cosa, con Bolívar Balcácer. Hola a todos. Luis Abinader es un desmemoriado. El artículo que le traigo hoy para analizar, escrito por Juan Mónica. A pesar del discurso del presidente Luis Abinader de que está haciendo una administración transparente y ética, se sigue ocultando informaciones públicas, se irrespeta la ética, hay botellas y nóminas ocultas, privilegios, nepotismo, derroches y duplicaciones. Esta administración, igual que la anterior, se niega a publicar las nóminas de las instituciones en orden alfabético, la cantidad total de empleados y el monto de gasto de forma que el ciudadano pueda detectar duplicidades, nepotismos y variaciones excesivas de la nómina del gobierno. Un año tiene el actual gobierno y todavía hay cientos de vehículos pagados por el Estado que, según auditorías, fueron registrados como comprados por instituciones públicas que están desaparecidos o en manos privadas o de los pasados funcionarios. No hay una sola institución pública que cumpla la ley de transparencia porque todavía niegan documentos públicos y ninguna de ellas hace pública las prestaciones laborales ni las sanciones administrativas y muchas ocultan las resoluciones. Aunque están revelando los pagos realizados de empresas privadas que hacen contratos con el Estado, cuando se trata de funcionarios del actual gobierno que tenían empresas y contratos públicos, se niegan a publicarlos y hasta son declarados confidenciales. El Estado dominicano mantiene el contrato con la farmacia GBC, la cual sacó del mercado a muchas farmacias en las ventas de medicinas de enfermedades catastróficas y, a pesar de ser impugnado, no será rescindido, pues se trata de un emporio con poderes de violar las leyes del país. Hasta ha declarado reservado en nombre de los periodistas que tienen policías y militares como escolta de seguridad, cuyos salarios son pagados con recursos públicos y deben estar no al servicio de particulares, sino para la protección del colectivo ciudadano. Con el cambio, seguimos entregando recursos públicos a los partidos para impedir el dinero del narcotráfico y la corrupción, pero siguen usando dinero sucio como la evidencia, la operación Falcón. Sin embargo, ni la Junta Central Electoral, ni la CC, la Cámara de Cuentas, ni el Congreso fiscalizan esos recursos, porque en Dominicana todo es una chercha, todo es una payasada y todo es un dámelo mío, comenzando por el Palacio y terminando por las cámaras y aterrizando en los ayuntamientos con los regidores. El propio mandatario Luis Abinader debería pedirle a la Cámara de Cuentas que investigue su fortuna por más de 3 mil millones en paraísos fiscales y en República Dominicana, no solo para despejar las dudas éticas, sino también para desligarse del dinero de congresistas arrestados por narcotráfico. El gobierno de Luis Abinader prometió en campaña que escogería una Cámara de Cuentas que divulgara todas las auditorías sin excepciones y a la fecha no han publicado una sola de las más de 100 auditorías que arrojaron delitos penales que fueron enviados a la PGR por la Cámara de Cuentas. Años vienen y años van, y se sigue entregando recursos a entidades no reguladas, como las gobernaciones, las iglesias, los patronatos y a instituciones internacionales sin que éstas sean auditadas por lo que administran estos recursos a discreción o desde sus bolsillos. Más de 15 años tiene el famoso barrilito y demás privilegios irritantes del legislativo, sangrando el presupuesto y a pesar de las promesas de eliminarlo, no se ha cumplido nada. El pueblo no es tonto y sabrá pasar facturas a legisladores y funcionarios tragacheques que por montones los hay en la patria. No hay ningún gobierno libre de corrupción. Aún sin hacerse auditoría, es público que el PRM tiene el robo de la lotería, la venta de PCR en Baní, el mismo tráfico de contenedores en aduanas, sobrevaluación de la victoria y macarrulla y el despojo de Tony Peña y los artistas. Todavía no tenemos funcionarios pensionados con el 80% y 100% de sus salarios y los pendejos los pensionan con el 28%. Alguien sea que los funcionarios lo pensionan por encima de lo que establece la ley y nadie se mete con eso. Miles tienen pensiones y salario en el estado y hay empleados con dos y tres trabajos públicos dejando claro los privilegios de este gobernito que encabeza Luis Abinader. Hay muchas instituciones como los partidos, las ONG, las fundaciones, las gobernaciones, la refinería y el hospital Plaza de la Salud que a pesar de recibir recursos públicos no cumplen la ley de transparencia pues no tienen OAI y violan el derecho de información. Muy pocas instituciones de la seguridad social públicas tienen contratos por la ley 340-06 con proveedores de servicios porque siguen en el viejo sistema de contratar a clínicas, farmacias y laboratorios mediante igualas médicas o de grado a grado. El estado sigue negando el documento de endoso que firma el congresista al vender su vehículo exonerado por hacienda al empresario comprador para que este último pueda retirarlo de los puertos y venderlos a terceros violando la ley de exoneraciones. No es ético que si Gregory Gibre y José Guzmán renunciaron de sus cargos en el estado por estar vinculados a Odebrecht, Samuel Pereira, Tony Peña Guava y Lisandro Macarrulla vinculados en casos de corrupción y soborno sigan en sus cargos obstruyendo la justicia. El actual gobierno validó la cancelación de miles de botellas con el objeto de ahorrar recursos al estado pero hizo bulto cuando Josefa Castillo y Ángel de la Cruz Hernández duplicaron las nóminas de sus instituciones para favorecer a sus compañeros del partido. Pero además el PRM duró más de 12 años criticando al gobierno del PLD por el nepotismo de los funcionarios al nombrar familias enteras en el gobierno. Pero hoy en el poder hacen lo mismo de nombrar parientes con los cuales olvidaron que el estado no es un botín. Lo peor de estas autoridades pasa en el consulado de Nueva York donde había una nómina de 136 empleados públicos publicada por la cancillería y con las siete oficinas sumaban 200 servidores para dar la percepción de reducción de botellas. El Mirex publica una nómina con solo siete empleados y el consulado tiene oculta otra de 146 empleados sin contar los periodistas asalariados por encargo del consulado de la ciudad de Nueva York, del consulado dominicano. Por más que el discurso oficial reclame que estamos avanzando en materia de transparencia y ética, el mal desempeño, la mentira, la improvisación, la politiquería, la tapadera y el impedir la auditoría social para favorecer las empresas hace más difícil que podamos fortalecer los valores de la honestidad y la pulcritud. En la República Dominicana los políticos son sinvergüenza, son bandidos y son charlatanes y el gran sello se lo lleva a Luisa Binader porque es un encantador de serpientes que solamente le sirve a una clase empresarial que gobierna pobres y ricos como le da la gana. Gracias. No se olviden de seguirnos aquí en TVNCTV y compartir con sus amistades estos comentarios. Hasta entonces.